Bueno, un cilindro. Vamos a dibujar un cilindrín. Dime las medidas. Altura 6 centímetros y radio 4 centímetros. Ah, que te dan el perímetro. ¿Cuánto es? 4 centímetros. Si te dan el perímetro, ¿cómo sacas el radio? Ah, el diámetro. Vale, diámetro 4. Entonces el radio sí, es la mitad, que es 2. Si yo desarrollo el cilindro, me queda esto. ¿Qué? Lo puede dibujar así. Entonces, el área del círculo sería pi por 2 al cuadrado. El área de este círculo, pi por 2 al cuadrado. La altura de este rectángulo es 6 y la longitud de esto, para que cierre, tiene que ser la misma que la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia es 2 por pi por el radio. Entonces, al final me queda que el área total es 4 pi, más 4 pi, más el área del rectángulo base por altura. 4 pi por 6. 6 por 4, 24 pi, queda 4 pi, más 4 pi, más 24 pi, que son 32 pi. ¿Y ahora qué? Los 4 pi estos, 2 al cuadrado, 4 pi, 4 pi y esto, 32 pi. Así es mucho más cómodo que hacer las cuentas y luego sumar, porque al final te quedan 32 pi, que es 100,53. Serían centímetros cuadrados. Y yo voy a calcular volumen, que era pi por el radio al cuadrado por la altura. Y yo voy a calcular, porque puedo, lo hago porque puedo, 24 pi, chispita, 75,4, 40 centímetros cúbicos. Yo voy a redondear sin prado, ¿vale?